¡Hola! ¿Cómo les va? Yo soy Sabi y subo un video nuevo todos los sábados a las 10 de la noche. Te invito para que te suscribas, para que le des clic a la campanita de la notificación y no te pierdas ninguno de mis videos. El día de hoy te informo, te enseño, te explico cómo hacer estos ricos y deliciosos nuggets. Quédate conmigo que te lo voy a decir. Ahora sí, vamos a comenzar. Voy a empezar con los ingredientes. Tengo aquí una zanahoria rallada, apio rallado, una taza de garbanzo sin la cascarita, cilantro, una ramita de cilantro. Y lo demás, harina de plátano. Tengo mi sazonador, sazonador que está hecho a base de levadura nutricional. Este sazonador ya está la receta en mi canal. Sal, yo le voy a agregar una pizca de nuez moscada, ajo en polvo, cebolla en polvo. Si ustedes quieren poner ajo y cebolla picada, está bien. Vamos a requerir también que guarden el líquido donde vienen los garbanzos. Yo lo compré en lata. Entonces en la licuadora vamos a poner los garbanzos. Si tienen un procesador, mejor. Yo no tengo. Voy a agregarle un poquito de líquido de los garbanzos para que nos ayude a licuarlo. Vamos a iniciar. Tapense los oídos. Ahora voy a agregar el apio y la zanahoria. Siempre a mí. La levadura nutricional, con una cucharada. La sal. La pizca de la nuez moscada. El ajo. La sabocha. Recuerda que me tienes a mí para luchar contra, para reír. Recuerda que me tienes a mí. Siempre a mí. Pueden ponerle cilantro o perejil. Este cilantro ya está desinfectadito. Siempre a mí. Si un día mal dices, Lauren, ¿qué naciste? Así dice la canción, no me acuerdo. Y volvemos. Voy a empezar a agregar la harina de plátano. ¡Ay! Saltó. El caso es que se haga una masita para poder hacer los nuggets. Ya cuando se empiece a hacer así, como masita, quiere decir que ya está lista. Que ya basta de tanto plátano. ¿Ok? Bueno. Así. Esta es la consistencia para ir haciendo nuestros nuggets. Vamos a hacer así como una tortita. Le harán una bolita. Y la hacen de esta manera. Más o menos le dan ahí la forma de nugget. Tengo este empanizador. Nuestro nugget. Ya que le damos la forma de nugget. Más o menos. Más o menos. Alargaditos. Como ustedes quieran. ¡Ay! Más o menos así. Lo voy a poner ahí. Y así los voy haciendo poco a poco. ¿Ok? Listo. Bueno, los voy a seguir haciendo. Y regreso con ustedes. Listo. Lo siguiente es que le voy a poner aceite de oliva. Este que es sabor a ajo. Que me re que te encanta. Voy a poner un chorrito aquí. ¡Ay! No quiere salir. Y les voy a... Les voy a dar nada más un toquecín de aceite de oliva. Yo tengo un horno. Que es de aire caliente. Bueno, así le llaman. Lo pueden conseguir ustedes en cualquier... Tienda departamental. O en cualquier supermercado. Ya lo venden. Es muy, muy comercial. Cuesta más o menos $1,500 pesos. Bueno, ya pasaron los cinco minutos. Al momento de que yo estiro. Se apaga el horno. Pero sigue funcionando el reloj. Voy a hacerlo un poquito para allá. Para... La bandeja está caliente. Esta es la bandeja. Aquí es donde voy a poner mis nuggets. Dos, cuatro, seis, siete. Me faltó uno para que fueran los ocho. Pero así voy a... Voy a introducir mi bandeja. Y vean cómo empieza a funcionar inmediatamente. Entonces, 25 minutos y regreso con ustedes. Bueno, entonces ya estuvieron mis nuggets. Así es como quedaron. Ya estoy ansiosa por probarlos. Tengo dos salsitas. Una paradita y otra para barbecue. Pero yo quise pues combinar estos sabores para ver qué tal saben mis nuggets. Tengo también por aquí un apio. Que esto lo voy a poner aquí. Y vamos a probar de una vez. Vamos a probar entonces. Yo les digo, buen provecho. Delicious. Delicious. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Quedaron deli, deli. Vamos a ponerle un poquito de salsa barbecue. ¡Mmm! 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 Espero que les haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver, por comentar, por compartir mi video. Coméntenme, por favor, no sean mala onda. No han comentado en los últimos videos y yo con tanto cariño que les hago mis recetas. Entonces me despido. Que estén muy bien. Les mando muchos besos y abrazos. Ustedes y yo nos vemos hasta la próxima semana. ¡Bye, bye! ¡¡Mmm! Gracias por ver el video.